un filtro radio show CACU noventa y cuatro punto cinco. Bueno, desde la noche de ayer, de lunes ocho de junio a las nueve de la noche que publicó la entrevista el sin censura que le realizó Santiago Matías a la actual vicepresidenta Margarita Cedeño, donde se logró un récord y es que a las diez de la noche, a las diez de la noche, apenas una hora de publicaba la entrevista en en el canal de de a los foques radio show, es el canal oficial para el sin censura, ya tenía más de cien mil reproducciones, entonces ver que una entrevista de un de algún dirigente político logre ese ese récord, esa cifra, no es común verlo, sobre todo en países como el nuestro. Eso comenzó a generar muchas reacciones de la gente, hicimos cosas sobre todo de la manera que se realizó la entrevista y de la forma llana en la que Margarita pues se expresó ahí. Santiago le preguntó entre otras cosas que veo que importantes medios como periódico hoy, Listín Diario, entre otros reseñan la la entrevista y algunas de las cosas que dijo Margarita en en la entrevista que le concedió a Santiago, por ejemplo, le preguntó Santiago que si la relación de de ella con el expresidente Fernández es una relación tóxica, ya dijo que no, que no es una relación tóxica, ya dijo que más o menos como J Balvin, nos peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero ahí vamos. Hay gente que ya es muy común ver los memes de que uno duerme para abajo y otro para los pies. No es así. ¿Cómo que se da eso? ¿La gente duerme para los pies? Sí, claro. ¿No se usa todavía? Sí, claro que sí. ¿Cómo va a ser? Sí, claro. ¿Por qué se da eso en una pareja? Que una gente duerme uno para los pies y el otro para arriba. Ya se da cuando ya dos parejas se conocen bastante bien y uno viene y pone un huevo o hace algo indebido. Entonces la mujer esa noche, que es la mujer es la que controla, te dice esta noche va para los pies. O uno mismo se pone para los pies porque uno sabe cuándo desafina. Oh. Y claro. Entonces estos dirigentes políticos, como ya lo hizo Hipólito Mejía, Luis Abinader, Reinaldo Párez Pérez, Abel Martínez, Gonzalo Castillo, ahora Margarita Sedeño. ¿Por qué en vez de de entregar, de de concederle una entrevista a Julio Jacín de la revista 110 a Daniel Cántara y a Óscar Medina en hoy mismo, prefieren a Santiago Matías, prefieren esa plataforma porque ahí están llegando a un blanco de público donde primero ese público ni está contaminando políticamente y segundo no tiene que verlo por obligación, sino que si lo consumen es de manera orgánica y ellos prefieren esa, ellos prefieren esa plataforma. Juan T. H. sigue reaccionando. Juan T. H. sigue reaccionando y ya en el día de ayer, Juan T. H. estuvo hablando sobre esta entrevista, mucho duró. Juan T. H. dijo, cabe aclarar que ni vi la entrevista que Margarita, que le hicieron a Margarita, fue que me contaron, a mí no me importa en lo más mínimo, ni me interesa saber nada que venga de un tal a lo foque. ¿Quién es ese? Está asfixiado a lo foque. ¿Quién es ese? dice Juan T. H. Asfixiado a lo foque. Eh, pero ¿qué pasa? Que Santiago Matías también hizo una pregunta a Margarita ahí. Amargó. Un tanto inesperada y fue que le dijo que si ella estuviera soltera, a quién, a cuál figura pública, a cuál artista, a ella le haría un corito sano. Ella respondió, vamos a escuchar, vamos a escuchar un fragmento, ¿no? Margarita, si te fuera soltero, un caso hipotético, ¿a qué famoso telario un corito? Ay, sí. Hay un famoso. Ay, truñame. Ay, anoche me debe leyendo lo, Dios mío, qué muchacho tan saludable, tan lindo, tan bueno. Yo lo conozco, yo no quiero que me malinterprete. ¿Quién es? Ay, Chayanne, qué mucha. Ay, Dios mío. No, 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 no. Chayanne, saludable, sano, atento, amable, noble, tierno. No. 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 Además, un muchacho que nunca ha tenido problemas. Fíjate, público. Sí, pero. Y te bailo tan... Tiempo de Barça. Yo bailo lo que sea con él. Anoche Anoche me desvelé Viéndolo ¿Y qué estaba haciendo Leonel Mientras ella estaba viendo a Chayán? ¿Cómo en su habitación? Y ella viendo a Chayán en la otra Muy bien por ella Porque a Chayán nos gusta todito Chayán nos gusta a hombres y mujeres a todos Sí, pero tú estás haciendo una acusación ¿Cómo que ella es la habitación de ella? No estoy acusando nada ¿Qué tú interpretaste? Que ella estaba viendo a Chayán en su habitación Tranquila, todavía no sé ¿Cuánta salud y cuánta cosa? Ya tú sabes, ¿verdad? Ya sabes con que lo que Como dice la mamilla No quiero que me malinterprete Sobre todo porque él me conoce Ahora, ella dice Anoche me desvelé viéndolo Es la partecita como que la gente no ha No le ha hecho énfasis Ya hay gente juzgándola a ella He visto muchos moralistas juzgándola a ella ¿Por qué ella siendo vicepresidenta Se expresó así? No quiero que él me malinterprete Porque yo lo conozco Pero él es un tipo agradable Tierno Atento Mi amor, dime Sincero, romántico No sano en salud Detallista Y tierno O sea, pero tú sabes la ternura de una gente O sea, es porque Es más tierno que un huevo sancochado Ahora, una cosa Ella se desveló viéndolo Escuchen esa parte ¿Y tú crees que Leonel está al lado? Acostaba durmiendo Claro Es posible que Leonel tenga un audífono Ahora, también es posible que ella vea televisión con un audífono Estos televisores, los Smart TV Tú con el celular Con el audífono inalámbrico de tu celular Tú puedes escuchar la televisión Visualiza a Leonel ¿Verdad? O sea, el tipo de gente que está De Leonel Leonel Fernández Visualízalo Y también visualiza A la Vice Presidenta De la República Dominicana Los dos en una cama ¿Te lo imaginas? Yo no ¿Cómo que no? ¿Tiene una hija? Yo sí Pero venga acá Tu imaginación es muy limitada ¿Y tú tienes que dormir en una misma cama aparte para tener un hijo? Vamos a escuchar Claro que no Vamos a escucharla una vez Prende la atención Y entonces escuchamos al público Margarita Si tú fuera soltero Un caso hipotético ¿A qué famoso telario un corito? Ay, sí Hay un famoso Ay, tú no Ay, anoche me desvele viendo Lo, Dios mío Qué muchacho tan saludable Y tan lindo Tan bueno Y yo lo conozco Yo no quiero que él me malinterprete ¿Quién es? Ay, Chayanne Ay, Dios mío No, no, no Chayanne Saludable Sano Atento Amable Noble Tierno Además es un muchacho que nunca ha tenido problemas Fíjate público Sí, pero ¿Y usted bailó tan tiempo de barça? Yo bailo lo que sea Tiene hasta el momento Viendo aquí Le agradezco a Isidro Que me la envió inmediatamente ¿No? Veo aquí que tiene 39 mil like Like A la gente que le gusta Tiene hasta el momento Unos 27 mil comentarios Y tiene 330 mil reproducciones Para hacer una entrevista A un político Es poco común No sé por qué Juan TH como que no supera Ese tipo de cosas Mira, quizás No le pregunto a A Leonel Que cuál era su Su artista preferido Quizás también a Chayanne Uno no sabe Podría ser No, porque Santiago No ha entrevistado a Leonel Sí entrevistó a Ah, no, ¿verdad? Sí No ha entrevistado a Luis Fue el hijo Él entrevistó al hijo Omar Fernández Ah, verdad, sí Que Leonel debería Digo yo Ya Luis fue Ya fue Hipólito Ya fue Gonzalo Fue Margarita Creo que Leonel Debería Asistir a un sin censura Ahora Y Guillermo Moreno Y que acepten preguntas Guillermo Y Guillermo Moreno Que acepten preguntas De la gente del pueblo Pero también Raquel Peña La candidata vicepresidencial De Luis Por el PRM Esa es la de la cordial O sea, yo creo que No, no, no Yo creo que deberían Los políticos Aprovechar esa plataforma Y asistir ahí Porque le ha dado Bastante éxito Asistir a los sin censura Y conectando sobre todo Con una clase social Y un segmento De la población Un segmento Que es mayoría A nivel de votante Ahora De 18 a 35 años O sea, ojo Oye, ¿qué segmento De la población Que tú logras conectar ahí? Entonces, de hecho Ese es el repunte Que ha tenido Gonzalo Porque su campaña La han basado Le han dado mucha importancia A ese segmento De la población Un discurso real Para esa población Eduardo, usted vio la entrevista ¿Y qué le pareció? Lo primero es que Felicitar una vez más A Santiago Matías Por una excelente entrevista Y soy Team Margarita Al 100% Ajá Es una mujer muy orgánica Sí, muy sincera Y es una mujer Muy de pueblo Y en la entrevista Ella dice Que ella no hace Una política Normal Como lo hacen Todos los políticos O sea, ella Yo quiero hacer Que ella se va A malos humanos Y se va a malos pueblos Y eso Y creo 100% Que es así Y también resaltar Que era lo que Estábamos hablando La semana pasada Cuando se habló De la entrevista De Jennifer López Y Luz García Que yo le dije a Tommy Que las entrevistas Son exitosas 50% El entrevistado Y 50% El entrevistador O sea Si es otra persona No es por alabar A Santiago Pero si es otra persona Que entrevista a Margarita No hubiera sido Tan bien hecha La entrevista Ni hubiera sido Tan orgánica Así que Team Margarita 50 y 50 Sí, claro que sí Para mí sí Todas las entrevistas Ok Me pregunta por aquí ¿Quién canta esa canción? Que constantemente Colocan en la emisora Esa canción La canta Shadow Vlog Se llama Cuando se vuelva a ver Vamos a A colocar Algunas opiniones Del público A través del 542 1117 Luis fue Hace un año Fue Luis Y cuando fue Gonzalo Ahora A lo poco Que borró La entrevista de Luis ¿Por qué será? Que borró La entrevista de Luis No, pero que lo llame Que lo llame Él Que le pregunte Que la entrevista de Luis No está en el canal De Santiago Bueno, yo no tengo El tiempo Para entrar Al canal Y ver Buscar Hay una mía Y a propósito Desacatar No, pero ¿Y qué lo que le pasa Juan T.H.? ¿Qué lo que le pasa Juan T.H.? Que le agradezca El enfoque Que por el tirado El enfoque Lo están conociendo Varia gente Que no lo conocían Que no lo conocían Que no lo conocían Que deje al enfoque Que crezca Que haga lo que Lo que Lo que él desea ser Que busque la forma De ser como el enfoque Que eso es lo que él quiere ser ¿Qué le pasa a la vice ¿Qué le pasa a la vice? Le pasa que la vice Es un ser humano Un humano Que siente Y padece Y ve una cosa agradable Y reacciona A lo que nos pasa A todos Con Chayán Ya eso fue todo Y que no maneja Y que no maneja Ninguna hipocresía Como la manejan Muchas personas Y a Juan T.H. Que enamorado De Santiago Que se decida Porque dime Eso es todo Y la vice La vice es una dura Porque eso mismo Nos pasa a todos Los padres y las mujeres Con Chayán Lo amamos Y ha pasado Muchas veces Óyeme Pero a la verdad Que Margarita Se ha hecho una cuanta El nombre La vice es una dura Y Juan T.H. Que es muy ridículo Que vive como En el tiempo También De 1900 Pelado Buenas equipo Al tipo Que acaba de llamar Que a lo foco Vamos a la de Luis Es muchas habladurías De ese tipo Demasiado Lo que pasa Es que todos Le quieren buscar La quinta patelgato Y lo que es A lo foco Que siga Que él va muy Pero muy bien En cada entrevista Él se va puliendo Y encuentro Que él va mejorando Mucho, mucho más Y teniendo Esa entrevista Como tú acabas De decir Orgánica Y ya lo sabe La señora De Fernández 100 puntos Para ella Porque Es que estos políticos Creen que todavía Estamos en el año 1900 Pelado Haciendo política Atrás Y atrás Y atrás Y eso no está Hay maría purísima Y Juan TH Que es un ridículo Que vive como En el tiempo También De 1900 Pelado Aló Buenas Aló Robert El equipo Él es pa'lante El profesor Letera Él es profesor Mira Una cosa Lo primero Bueno es Que yo Felicito La plataforma De los Fokers De verdad Que yo veo Todo el contenido De los Fokers Full Yo Tenga los Fokers Me encanta Ya yo vi Una entrevista Mira Es indiscutible Los números O sea La gente Busca números O sea No es que Gonzalo Quiso darle una entrevista Simplemente a Santiago Es que Santiago Da los números No es que Margarita Dijo Ah Que es más Yo le voy a una entrevista A Santiago Después del lío Que almaron Que Que quien Entrevistó a Gonzalo Y ella No Ella vio números O sea La gente Ellos están viendo números Este Yo creo que Como tú dijiste Robert Los políticos Deberían aprovechar Esa plataforma Y de hecho Lo que vemos A Youtube Lo que vemos A los Fokers Somos los más Los que votamos Los que votamos Los que estamos en la calle Que es la clase baja Y la clase media Que seguimos a los Fokers Y esa cosa Los políticos Y una cosa más Antes que tú me cierres Juan TH Hermano Yo admiro y respeto a ese hombre Sí Tremendo Conocimiento Tiene ese señor Ahora bien Hay que dársela A quien se la merece Y le duele a ellos Que una persona Que vino de abajo Con los cojones Se haya Mantenido Y haya logrado Que una persona Sin profesión Y quizá Con un poco Con conocimiento Con mucho conocimiento Haya llegado Y haya logrado Lo que ha logrado Los Fokers No definitivamente Muchas gracias Hermano Por su opinión Es como una especie De Jaime Bailey De aquí No hay que bajarle Algo a este aire Al aire Porque si no fuera El mejor No tuviera Tantas personas A traer Para que le hicieran Entrevistas Él es el mejor Ese equipo También Bájale algo Isidro Ese aire Margarita Vicepresidenta ahora Y vicepresidenta Cuatro años más Margarita Si usted fuera soltero Un caso hipotético ¿A qué famoso Te le haría un corrito? Ay sí Ay sí Hay un famoso Ay tú Ay anoche Me desvelé Viendo Dios mío Qué muchacho Tan saludable Y tan lindo Tan bueno Y yo lo conozco Yo no quiero Que él me malinterprete ¿Quién es? Ay Chayanne Chayanne Ay Dios mío Chayanne Chayanne Saludable Sano Atento Amable Noble Tierra Saludable Y tan lindo Tan bueno Y yo lo conozco Y yo lo conozco Y yo lo conozco Y yo lo conozco Yo no quiero Que él me malinterprete ¿Qué es? ¿Cuál es el plan? ¿Qué muchacho tan saludable Tan lindo Tan bueno? Yo lo conozco Yo no quiero Que él me malinterprete ¿Quién es? Ay Chayanne Chayanne Ay Dios mío No, 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 no Chayanne Chayanne Lo que sea Y pestañas te explotan No, 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 no No, no, no No, no